Amigos bienvenidos, hoy vamos a hablar de una de las canciones más famosas, no solo de los años 70 sino también de los 80, ya que increíblemente logró llegar al número 1 en ambas décadas. Conoce cuál versión es la original y no es la que imaginas, cómo nació la canción, por qué se separó el grupo que la cantó, quién grabó la versión en español y muchos detalles más con este recuerdo de la canción Venus de Shocking Blue. Shocking Blue fue una banda formada en 1967 en los Países Bajos, sus miembros fundadores fueron Roby Van Leeuwen, Claes Van der Waal, Cornelius Van der Beek y Fred De Vilde. Este último era la voz principal del grupo, pero abandonó la agrupación solo un año después de su fundación, cuando fue llamado a realizar el servicio militar. Los miembros del grupo fueron invitados a mediados de 1968 a una fiesta en honor de la banda de hard rock holandesa Golden Earring, y en esta fiesta descubrieron a una hermosa chica que estaba cantando en el grupo que amenizaba la actividad. La joven tenía 21 años y no solo era extremadamente bella y exótica, ya que era descendiente de gitanos húngaros, sino que tenía una poderosa y armoniosa voz. Su nombre era María Elizabeth Ender y su nombre artístico Mariska Veres. Sis Van Leeuwen, el representante de la banda quedó asombrado con Mariska, se le acercó luego de su actuación y tras conversar por un largo rato con ella, logró convencerla de unirse al grupo. Esto no cayó muy bien para Fred De Vilde, que era el vocalista principal. Durante un muy breve tiempo fueron 5 los integrantes, pero cuando llamaron a Fred para formar parte del ejército, este decidió dejar la agrupación definitivamente y Mariska quedó como la única voz. Algunos meses más tarde, a inicios de 1969, el guitarrista del grupo, Robbie Van Leeuwen, mientras revisaba viejos discos, escuchó una canción que le gustó mucho. Se trataba del tema Banjo Song, del trío estadounidense The Big Three. Este trío estaba formado por una mujer y dos hombres, pero la chica no era cualquier cantante, sino que su nombre era Aileen Naomi Cohen, que más tarde alcanzaría la fama mundial como Cass Elliot o Mama Cass, del magnífico grupo Da Mamas and the Papas. En un momento de inspiración, Robbie tomó la melodía de esta canción y le escribió una nueva letra, donde hablaba de Venus, la diosa del amor. Antes de escribir este tema, el grupo había tenido solamente un par de éxitos muy moderados, que los habían hecho conocidos en Holanda, pero con esta nueva canción, su fama alcanzaría al mundo entero. En el verano de 1969, la canción fue lanzada en los Países Bajos y alcanzó el puesto número 3. Algunos meses más tarde, fue lanzada también en los Estados Unidos. Debutó en la lista Billboard en el puesto número 77, en diciembre de 1969, y comenzó a ascender rápidamente, causando sensación, y llegando al puesto número 1 dos meses después, el 7 de febrero de 1970. Además de los Estados Unidos, la canción llegó al número 1 en otros 9 países, Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, España y Suiza. El grupo se hizo muy conocido en todo el mundo, y su canción continúa siendo hasta el día de hoy, la más exitosa y famosa que ha salido de Holanda. Sin embargo, y a pesar del increíble éxito obtenido, Shocking Blue nunca pudo lanzar otra canción que siquiera se le aproximara a Venus en popularidad. La banda tuvo otros éxitos menores como el tema Never Marry a Railroad Man en 1970, con Blossom Lady en 1971 y con Ink Pot en 1972. He loves you every now and then, Never Marry a Railroad Man Don't be afraid, girl, cause you're my Blossom Lady Shoo-be-doo-a, shoo-be-doo-a, but once you will be a grown-up girl Y a pesar de haber vendido más de 13 millones de discos en todo el mundo, y de hacer música de una enorme calidad, la banda no pudo evitar el colapso. En 1973, el creador de Venus, Robby, frustrado por el poco éxito de la banda, decide dejar la agrupación. Los demás miembros intentaron seguir adelante, pero tan solo un año después, en 1974, el grupo se disolvió definitivamente. Mariska siguió una carrera como solista y falleció en el año 2006 víctima del cáncer, tenía 59 años. Los demás integrantes de Shocking Blue se dedicaron a diversos proyectos musicales a través de los años, y en la actualidad solamente queda con vida Robby Van Leeuwen, el fundador y escritor de su mayor éxito. En 1981, 12 años después de haber sido lanzada originalmente, la melodía de la canción Venus volvió a llegar al número uno de las listas estadounidenses, esta vez al ser la primera canción del famoso medley o popurrí de Stars on 45, estrellas en 45, un proyecto musical originario de Holanda, el cual tuvo un enorme éxito en Europa y América, realizando mezclas y versionando canciones de los años 60 y 70, lo que también ocasionó que muchas de esas viejas canciones volvieran a entrar en las listas de popularidad de Estados Unidos y del Reino Unido. Cinco años después del éxito de Stars on 45, y luego de 17 años de haber sido lanzada por primera vez, Venus volvió a llegar a lo más alto de las listas del mundo, cuando el trío femenino inglés Bananarama lanzó su modernizada y bailable versión. Este trío de muchachas inglesas comenzaron su carrera cantando en bares, fiestas y clubes nocturnos. Durante una de sus presentaciones fueron descubiertas por el baterista del grupo Sex Pistols, Paul Cook, quien les produjo su primer sencillo, una versión de Aie Amwana, de Black Blood, cantada en idioma Swahili. Luego de grabar este primer sencillo, que les inspiraba un aire tropical, decidieron bautizar a la agrupación como Bananarama, al mezclar la palabra banana con el título de una canción que les gustaba mucho y que se llamaba Piyamarama, de Roxy Music. Bananarama tuvo su primer éxito importante en 1982 con la canción Really Saying Something, que llegó al puesto número 5 de las listas inglesas. En 1983 llegaron al puesto número 4 con Shy Boy y al puesto 5 con Na Na Hey Hey. A inicios de 1984 su canción Cruel Summer, que había conseguido el puesto número 4 en el Reino Unido, se convirtió en su primer éxito en los Estados Unidos y la canción fue utilizada en la banda sonora de la película Karate Kid. Desde que las chicas de Bananarama se juntaron por primera vez para cantar, la canción Venus de Shocking Blue había formado parte de su repertorio, aunque nunca la habían grabado profesionalmente. En 1986 decidieron incluirla en su tercer disco, True Confessions, y aunque sus representantes no estaban de acuerdo, ellas insistieron mucho y lograron sacar adelante el proyecto, lo que demostró ser un enorme acierto por parte de las chicas, ya que su versión de Venus se convertiría en la canción más exitosa de su carrera y en una de las más recordadas de los años 80. El tema llegó al número 1 de la lista Billboard estadounidense el 6 de septiembre de 1986, y alcanzó este puesto también en países como Australia, Finlandia, Nueva Zelanda, Suiza y Sudáfrica. Además alcanzó el número 2 en Alemania y entró en el top 10 del Reino Unido, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Países Bajos, Noruega, Suecia y España. Como vemos, esta bellísima canción cautivó a la audiencia de todo el mundo desde que fue lanzada en 1969, y aunque las versiones de Shocking Blue y Bananarama fueron las más exitosas a nivel de ventas, el tema también fue versionado por otros innumerables artistas, entre ellos el galés Tom Jones, la renombradísima cantante italiana Mina, la estadounidense de origen latino Jennifer López, e incluso, recién aparecida la versión original en 1970, el grupo mexicano Las Moscas realizó una adaptación al español que gozó de bastante popularidad en muchos países de Latinoamérica. ¿Conocías esta versión en español? Venus ha sido utilizada en los últimos 50 años en innumerables películas, comerciales, publicitarios o series de televisión, y su fama está muy lejos de desaparecer. Por cierto, para los seguidores de las series tenemos una curiosidad relacionada con la canción. En la exitosa miniserie Gambito de Dama, producida por Netflix, la protagonista Beth baila esta canción mientras mira en el televisor el video de Shocking Blue interpretándola, pero aquí hay un grave error, esta escena aparece en el sexto episodio, la trama de la serie transcurre en el año 1967, pero la canción fue lanzada originalmente en 1969, por lo que es totalmente imposible que esto sucediera. Bien amigos, Juan Caraya los saluda desde Costa Rica y este ha sido el recuerdo de la canción Venus, déjanos en un comentario cuál es tu versión favorita de esta canción, y de quiénes te gustaría que hablemos en futuras entregas. Recuerda que en el canal tenemos más de 300 videos que te pueden gustar, búscalos como cultura para todos y nos vemos muy pronto con otro video. Pura Vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!